Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy les quiero dar un par de ideas para que hagan en esta cuarentena que estamos todos súper, 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 súper aburridos. Y bueno, nada, les quiero dar un par de ideas de clases que estoy tomando online, todo para que puedan hacer y que la pasen lo mejor posible dentro de esta situación, de este contexto complicado que estamos viviendo. Así que bueno, para arrancar el video, les voy a pasar un par de clases virtuales, de clases online que se transmiten a través de Instagram en vivo, que son las siguientes. Esto es más que nada para los que son artistas, que les gusta bailar, que les gusta, no sé, todo lo que es eso. Así que les voy a pasar clases online. Primero tenemos, bueno, de ballet que estoy tomando yo, que se hace toda una barra de clásico y también se hacen algunos ejercicios, se hace centro. La verdad que está súper completa la clase con Emanuela Bruso, que es todos los días a las 11 de la mañana por su cuenta de Instagram. Así que después, si quieren, se las dejo acá. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos jazz, que también Ema Bruso da lunes, miércoles y viernes, 17 horas, da clases de jazz. Así que con él tenemos ballet y jazz. Después, aparte, ¿qué más tenemos? Pame Pecker está dando jazz los jueves a las 20 horas, que también tomé su clase y se las súper recomiendo. Está buenísima. Después tenemos, bueno, las masterclases de Go Broadway, que son todos los días a las 21 horas, horario de Argentina. Que están buenísimas. Habló Ferdente, habló Luis Salgado. Hablan un montón de personas de la industria del teatro, pero que la tienen clarísima y que te dan tips, te dan consejos para alguien que recién está arrancando, para alguien que se está formando, cómo es el camino del artista, cómo es una producción de teatro. La verdad es que los temas son súper, súper variados y las charlas son increíbles, en serio. Así que no se las pueden perder. Estén atentos a Instagram también de Go Broadway, que ahí te ponen tipo el link. ¿Por qué? Porque las charlas son a través de Zoom. Zoom es una plataforma para la cual se está utilizando para un montón de charlas, un montón de clases virtuales. Te diría que es la plataforma que más se está usando, así que si no la tenés, descargate la app, o también puede ser mediante compu. ¿Qué más tenemos? Bueno, después, el lunes 30 a las 19 horas hay una masterclass de Steel Voice. Steel Voice es una técnica vocal, no sé si es tan nueva, pero está bueno porque es incorporar otra técnica, que a veces uno se cierra, se casa con una técnica y está bueno incorporar distintas técnicas. Así que les recomiendo esa masterclass también. Después tenemos Body Art con Mártulo Yato, sí, que es como un poco de yoga, de pilates, para trabajar el cuerpo. Está buenísima la clase, así que nada, también se las recomiendo. Es martes y viernes, 18 horas. Después con Anita Bestel, que es una genia del jazz. Ella también está dando clases, sábado 21, lunes 23, miércoles 25 y viernes 27 también. Vivos de Instagram, todo esto. Y después, bueno, los estudios, la estación de danza, Uy Lolo, que son estudios donde yo tomé clases y realmente los recomiendo. Están dando clases también de Hills, de Femme, de Urbano, así que esténse atentos a las cuentas, que publican horario y todo, y obviamente también a través de vivos de Instagram. Después, Néstor Domínguez, que es docente, que además de ser docente, bueno, él trajo la técnica chaca acá argentina. Está dando seminarios, cursos, es coach actoral, un poco de todo. Y está dando masterclasses online gratuitas también de cómo presentarse a un casting, de cómo es el proceso de audición, de qué mira un director de casting, porque él también es director de casting. Entonces te da su mirada y está buenísimo porque uno como actor puede saber qué es lo que tiene que hacer y lo que no en una audición. Así que también se las recomiendo. Después tenemos Deborah Kaul, que está dando también clases de todo lo que es de danza, de cómo trabajar la rotación, de cómo mejorar un árabes. Todo técnico y también un poco para entrenar y mantenernos en movimiento. Así que eso está buenísimo. Después, si tienen algún profe de canto con el que toman clases durante el año y quieren seguir tomando, y todavía su profe de canto no tomó la iniciativa de clases virtuales, o ustedes no se animan porque les da miedo, realmente les doy el empujón. Está buenísimo. Funciona igual las clases virtuales de canto. Necesitan lo que sí, estar cerca del módem para que no se les corte la internet. Tener una compu, una notebook que tenga buen sonido. Si no pueden, si tienen algún mic en sus casas, lo conectan a la compu para que su profesor los pueda escuchar mejor. Su profesor, si no los escucha bien, se pueden poner auriculares. Pero digo, hay un montón de formas y no por eso, no porque estemos en cuarentena es una excusa para dejar de entrenar, dejar de formarnos y dejar de aprender. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, si cursan, no sé, colegio, facultad, lo que sea, métanse todos los días a la página web y vean qué novedades hay, ¿no? Dejen para último momento las cosas, como suele hacer yo. Organicen sus tiempos de estudio, porque si no después cuando termine la cuarentena es como que se les van a juntar los trabajos prácticos, los parciales, van a venir todos juntos y va a ser un estrés. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Bueno, también les traje un par de aplicaciones que capaz que las conocen, capaz que no. Kindle es una aplicación que pueden comprar libros online, ya que las librías están cerradas. Pueden comprar libros online y leerlos a través de su celu, de su tablet, de su notebook, de lo que sea. Y está bueno porque pueden leer e incorporar nuevas cosas. Después está Wattpad, que a mí mucho no me gusta, porque si bien los libros son gratuitos, hay escritores que son bastante amateurs o son chicos adolescentes y no tiene tan buen contenido, digamos. Después tenemos, bueno, los que quieren hacer TikTok, like y todas esas cosas. Después yo me descargué House Party, que es como Skype, o sea, podés hacer videollamada con tus amigos, con uno, dos, tres, cuatro, los que sean, y tiene juegos, actividades para hacer. Y nada, para pasar el tiempo, la verdad que está buena. Después, bueno, yo les iba a recomendar juegos, pero la verdad es que juego tan pocos juegos, que no, no es lo mío. Después les quiero recomendar plataformas, además de Netflix, tenemos Teatrix, que es para ver teatro online, que también es económica y podés ver un montón de obras de musicales, ya que ahora el Teatro Cerro podemos seguir viendo teatro a través de esta plataforma. Después hay una plataforma nueva, también de Broadway, que pueden ver musicales de Broadway para los que son fanáticos, que está buena también. Y después, bueno, les quería recomendar un par de libros para cerrar. Tengo, bueno, libros que los dejé acá abajo. German Hansen, la novela. German Hansen es un musical de Broadway, y la novela es fantástica porque entendés el musical desde otro lado, es muy emocionante, aparte de la historia, a mí me encantó. Bueno, después tenemos The Power of the Actor, que es la técnica de Ivana Chavak, que es la cucha actual de Brad Pitt, y etc., que es muy interesante el libro, así que también se los recomiendo. Y después tengo un par de libros para los que son cantantes, si les interesa. Tenemos La Voz del Cantante, y, no, mentira, La Voz Cantada, y Más Letras para Nuestras Letras, que este libro es más de composición, los dos son de Linamo. Y, bueno, si quieren que les recomienden más libros o películas o esas cosas, me dicen, y les voy a estar recomendando por mis stories o en próximos videos. Gracias, y, bueno, espero que les haya gustado.